Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Que grato es encontrarnos nuevamente aquí a través de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza. Queridos amigos, estamos para empezar su programa, Creed en sus Profetas. Como cada día, dedicamos un momento para la reflexión, para el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero no lo hacemos simplemente con nuestra opinión. En realidad, acompañamos y basamos nuestros comentarios en citas inspiradas de Elena White que conocemos nosotros y que le llamamos como Espíritu de profecía. Tal como la Biblia dice que en realidad el testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía que acompañaría a la iglesia del pueblo de Dios, la iglesia del tiempo del fin, hasta justamente la culminación de los tiempos. Y eso es lo que estamos haciendo, presentándoles el Consejo Inspirado. Y no los trae, para alegría nuestra, alguien que ustedes ya conocen, ¿no? Pastor Bruno Razo, líder de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Eber y muchas gracias a todos los amigos, hermanos, que todos los días, que permanentemente, diariamente nos convocamos con el mismo deseo, la misma necesidad de ampliar no solo nuestro conocimiento teórico, sino nuestra experiencia real de vínculo, de unión con Jesús, nuestro Señor. Y en este caminar diario, por las páginas de la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 24, será nuestro motivo de reflexión de hoy a la luz de los comentarios inspirados de Elena de Juay. Así es, Pastor. Como siempre, ¿no? Presento un poquito lo que hemos ya estudiado los días pasados. Y habíamos visto ayer cómo la abuela de este rey, que era hija de la mujer más malvada retratada en la Biblia, Jezabel, y su hija, Atalía, había tenido una serie de maquinaciones para quedarse con el reino. A tal punto que era tan perversa como su madre, que no le importó la vida de sus nietos. Entonces, ella misma, personalmente, mandó matar a todos sus nietos para quedarse con el reino. Como la ambición ciega a todo corazón. Realmente, ¿no? Y algo que podríamos llamar contranatura. Una abuela cuida, ama a sus nietos, ¿no? Es una especie de amor diferente, pero aumentado, acrecentado por la madurez, etcétera, etcétera. Pero no vemos, en absoluto, ni un ápice de este tipo de amor en Atalía. Finalmente, Joás llega a salvarse por la intervención de una mujer, etcétera, etcétera. Y empieza a reinar Joás. Los primeros años de su reinado, bajo la conducción de este sumo sacerdote joyada, de la tía que lo había rescatado, ¿no? Parece que fue algo muy positivo para el reino de Judá. ¿Cómo nos amplía la inspiración de mano de Elena White este inicio, este comienzo del reinado de Joás? Muy bien. Yo voy a contestar tu presentación, tu introducción, tu pregunta con los comentarios de Elena de White en Profetas y Reyes, página 161. Dice que siguió una reforma. Los que participaron en la aclamación de Joás como rey habían hecho un pacto solemne de que serían pueblo de Jehová. Y una vez eliminada del reino de Judá la mala influencia de la hija de Jezabel, y una vez muertos los sacerdotes de Baal y su templo destruido, todo el pueblo del país hizo alegría si la ciudad estuvo quieta. O sea que en esta primera incursión pareciera que Joás va a retomar el mensaje de Dios para su vida y para el pueblo, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay un pacto solemne de identidad. Se reconocieron nuevamente hijos de Dios y entonces actuaron en la presencia de Dios. Creyeron, confiaron, dependieron, obedecieron. Y dice también que se terminó toda aquella mala influencia de Jezabel, fueron destruidos los sacerdotes, los templos, todo aquello que era marca registrada de maldad, de muerte, de destrucción, por sus cultos, por sus rituales, realmente muy, 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 muy feos. Pero lo destacable aquí es que bajo el liderazgo el pueblo retomó su alineación, se alineó nuevamente con el plan y con el proyecto de Dios. Y realmente eso que vemos en esta primera parte del reinado de Joás, que es tan positivo, quisiéramos que hubiera permanecido. Cuando murió el sumo sacerdote, Joyada, aparecieron amigos de Joás, amigos entre comillas, y empezaron a decirle, mira, ¿sabes qué? Tienes que innovar por acá, tienes que hacer estos cambios, parece que es obsoleto el culto, no confíes tanto en este hombre, de el sacerdote sucesor que era hijo de Joyada, Zacarías, que además había sido criado juntamente con Joás, porque era muy pequeño cuando fue salvado. Pero interesantemente, mejor dicho, misteriosamente, Joás olvidó a su benefactor, aquel que le había salvado la vida, y mandó matar a su hijo, al hijo de Joyada, con quien se había criado como hermanos, a Zacarías. A esa muerte, en el Nuevo Testamento, Jesús se refiere. Y Elena de Joás nos amplía esta referencia que Jesús hace. Esta escena y este cuadro que estás planteando, Elena de Joás lo comenta de esta manera. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba, y obedeciendo su voluntad a riesgo de su vida. De generación en generación, se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Pasó en aquellos días, cuando la presentación del profeta era audible, visible, cara a cara, pasa en nuestros días, cuando el mensaje del profeta nos llega a través de la Escritura, porque la Biblia es esa, la Biblia es la declaración de Dios a través de los profetas, a través de los apóstoles. Y pareciera que a medida que va pasando el tiempo, el corazón se pone más duro, más rebelde, y de generación en generación, la gente se vuelve más indiferente, más distante, más alejada, más opuesta, y más rebelde a la voluntad de Dios. Pero Dios sigue levantando su mensaje a través de su palabra, y cuando el Espíritu de Dios actúa, Dios sigue encontrando corazones receptivos y dispuestos a escuchar y a aplicar ese mensaje. Al parecer, Zacarías, hijo de Joyada, le llamó la atención y no le gustó. Estaba tomando una posición profética, ¿no? A veces sacerdotes, a veces profetas, llamaban la atención del rey, el rey no quería escuchar, y finalmente, muchas veces tomaba la decisión, algunos fueron encarcelados, otros fueron metidos en troncos y aserrados, en fin, otros desterrados, ¿no? Porque dice que generación en generación han ido acumulando el terrible castigo, rechazando los consejos, ¿no? Las llamadas de atención. Sucede a nivel personal y también a nivel colectivo, lo que decimos, la conciencia se va cauterizando, ¿no? Como un callo, ¿no? Y lo que hoy me producía sensibilidad, mañana no me hace nada. Cada vez que rechazo, me pongo más indiferente y más insensible al plan y al llamado de Dios. Amigos, hay un llamado de no ser insensibles a los consejos de Dios. Enseguida que presentamos estas sugerencias, volvemos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¡Suscríbete al canal! Tenemos el momento preciso para hacerles una vez más una invitación especial. Amigos, es tan importante, relevante y trascendente escuchar hoy la invitación de Dios y es tan relevante y trascendente insensibilizarnos y negarnos al llamado de Dios que ante nosotros se reitera lo que en la Biblia aparece más de una vez. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Un Dios que llama, un Dios que ruega, un Dios que invita y un creyente, un corazón humano que tiene que posicionarse frente al llamado de Dios. Frente al llamado de Dios y responder. ¿Cómo nos posicionamos ahora frente al llamado de Dios? que nuestra respuesta tenga siempre sabor de vida para vida. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque siempre nos invitas y porque siempre insistes y porque siempre lo haces en un sentido de urgencia y de presente. ahora, hoy, en este momento y es hoy, es ahora y es en este momento que te recibimos una vez más en nuestra vida para pedirte que nos enseñes, que nos dirijas, que nos encamines a vivir siempre de acuerdo a tu voluntad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nos despedimos de ustedes hasta el día de mañana Dios mediante para reencontrarnos en creer en sus profetas. Amén.